Que se estén bien, ya que ustedes, al igual que nosotros, queríamos estar en feo por la luz del día. Y en este como usted lo costumbre, vamos a llamar una oración. Y en temano, gracias a todos ustedes. Y en este como está, la invitada fue buena, venga la diana que se escuche el aplauso. ¡Comenzamos! ¡Hитан, reyes, calla en calor! ¡Se le va a hacer el Operation! ¡Lo le da conozco de huevo! ¡Así los luces del calvario! ¡Honfriesme el chamaco! ¡Con norte que sigue fuera! ¡Con norte que cruca! ¡Alguien está el final! ¡Se los le va conozco de huevo! ¡No me sólo llevo! ¡Hagan rosas que están, que están, que están! ¡Hasta aquí, espía la conozco, triste, me echa la de pez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos!